El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Armando Álvarez Morales, reconoció que existen casetas de vigilancia inoperantes y abandonadas, mismas que se podrán en funcionamiento y algunas otras serán reubicadas de acuerdo al Plan de Seguridad Integral que se aplicará próximamente. Señaló que el Plan Integral de Seguridad, que en breve dará a conocer el presidente municipal, Julián Ricalde Magaña, será de gran beneficio para la ciudadanía y se originó precisamente debido al abandono en que se encontraban las casetas de vigilancia en distintos puntos de la ciudad. Por supuesto que hay muchísimas casetas que están inoperantes, tengo toda la radiografía de cómo están las casetas, de todas tengo fotografías, todas las he ido a visitar, sé en las condiciones en las que están, pero también en contra de ese mal óptico que tenemos porque realmente están totalmente abandonadas por administraciones pasadas, nosotros traemos dentro de nuestro propio Plan Integral una nueva redistribución de las propias casetas que son módulos de atención y de reacción inmediata. Vamos a redistribuir a los policías en todos los sectores. Asimismo, comentó que desde que tomó las riendas de la Secretaría de Seguridad Pública se han hecho recorridos en distintos puntos de la ciudad, principalmente en las zonas más conflictivas. A partir de las 7 de la noche, 8, me voy a recorrer, sí, con un grupo especial que ya hemos preparado precisamente para eso, para recorrer las zonas que para nosotros son las de más conflicto, en las que más reportes recibimos de la ciudadanía, todos los días, de lunes a domingo. Y en la mañana, en un inter que tenemos despacio, que vemos que no está muy apretado el trabajo de oficina, nos vamos a recorrer, sobre todo en el indicador que viene a veces en las notas periodísticas, en los medios escritos, que reciben las quejas vecinales de manera directa, hacia allá va la investigación y hacia allá va el randín. Con imágenes de Germán Espiridion, informó para Notivisión, Alejandro García.